100 días de guerra. Han transcurrido 100 días desde el ataque terrorista de Hamas contra Israel. Desde entonces, las fuerzas de defensa de Israel han librado intensos combates contra Hamas en Gaza, consiguiendo neutralizar a milicianos y líderes terroristas, la destrucción de 300 túneles subterráneos y el desmantelamiento de todos los centros de operación de Hamas en el norte de la Franja. Por su parte, Hamas ha lanzado miles de misiles hacia territorio israelí, que de no ser por la efectividad del sistema de defensa, habría causado efectos letales para Israel. Los resultados de la guerra han generado una intensa presión diplomática, sumado a las protestas cargadas de odio y violencia, provocando un alarmante aumento de antisemitismo alrededor del mundo. Diversos países liderados por figuras afines a la izquierda han llevado la controversia a la ONU y la Corte Internacional de Justicia. En estos escenarios, Israel ha ratificado su posición respecto a su legítima defensa y el cumplimiento de las leyes internacionales de guerra en sus operaciones. Según informes de Hamas, en Gaza han perdido la vida a más de 24 mil personas, mientras que Israel insiste en la liberación de los 132 secuestrados que aún no han regresado a sus hogares. Por otra parte, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, declaró en una conferencia de prensa televisada que Israel continuará la guerra hasta el final, hasta la victoria total, hasta que logre el objetivo de eliminar a Hamas, la devolución de todos los rehenes y la garantía de que Gaza nunca volverá a constituir una amenaza para Israel. El domingo, Día Laboral en Israel, las universidades, numerosas empresas, ayuntamientos y organismos públicos llevaron a cabo una suspensión de actividades durante 100 minutos, en muestra de solidaridad con los rehenes. Asimismo, el sábado por la noche, decenas de miles de israelíes se congregaron en Tel Aviv en respaldo a los rehenes y a sus familias, mientras que algunos manifestantes bloquearon la principal autopista interurbana para exigir al gobierno la liberación inmediata de los cautivos. La historia de hoy merece ser compartida. Piensa en un amigo y envíasela. Contamos contigo para que cada día esta comunidad crezca más. Gracias por hacer parte de AudioHistorias de Israel. El contenido original de AudioHistorias de Israel fue provisto y realizado por Filos Project.